Esta es una demo del tutorial que se encuentra en el blog, como usar la API de OpenAI con Javascript. Vamos a presionar F12 para acceder a la Chrome Developer Tool y acá en la consola vamos a ver la información que registra cada vez que hacemos una consulta, por ejemplo vamos a poner cuantos habitantes tiene deje, presionamos el botón enviar y acá nos responde la inteligencia artificial, ya estamos haciendo el uso de la API de OpenAI, acá al lado derecho mostramos la consulta que hace el usuario y acá obtenemos el array de la respuesta de la inteligencia artificial.